Rusia tiene la intención de ser el primer país en el mundo en aprobar una vacuna contra el coronavirus en menos de dos semanas, a pesar de las preocupaciones sobre su seguridad y efectividad y sobre si el país ha cortado esquinas esenciales en el desarrollo. Las autoridades rusas dijeron que están trabajando para una fecha del 10 de agosto o antes para la aprobación de la vacuna que ha sido creada por el Instituto Gamaleya con sede en Moscú. Fueron más de cuatro meses desde que la Liga MX se tuvo que suspender debido a la pandemia de coronavirus pero este fin de semana de julio volvió con varias situaciones atípicas como duelos aplazados a lunes y martes pero con goles y varias actuaciones destacadas. En primer lugar fue una jornada donde varios delanteros estuvieron finos frente al arco, los principales fueron André Pierre Gignac, Juan Dineno y Rogelio Funes Mori, quienes lograron un doblete cada uno en la victoria de Tigres, Pumas y Rayados respectivamente. ¿Qué sucede el 29 de julio de 1836? En París se inaugura el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. En 1921 Adolf Hitler se convierte en el líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, Partido Nazi. En 1958 el presidente de los Estados Unidos Eisenhower firma la National Aeronautics and Space A que crea la NASA. Emilio Lozoya solicitó un criterio de oportunidad por lo que no presentará argumentos contra la acusación que realizó en su contra la Fiscalía General de la República, la cual solicitó su vinculación a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso agronitrogenado. En cuestión de premios la suerte sigue sonriendo a Brad Pitt. Tras ganar el Globo de Oro y el Oscar como Mejor Actor Secundario por su papel en Había Una Vez en Hollywood de Quentin Tarantino, al intérprete podría sumar un Emmy a sus palmares. Y es que Pitt ha conseguido su primera realmente sorprendente nominación en la categoría de Mejor Actor Invitado en una serie de comedia gracias a su desempeño como presentador de la entrega de Saturnal Night Live que se emitió el pasado 25 de abril, un programa en el que Pitt destacó sobre todo por su interpretación parodia del Dr. Anthony Fauci. Síguenos en www.laexpresiondeveracruz.co o en todas tus redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube para estar al tanto de estas y muchas más noticias relevantes del momento.